Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con el hermanísimo y el tour de Normandía que es lo que estamos corriendo, tenemos de nivel 9, nuestro querido amigo griego el hermano de Romano, no está tan bien como su hermano, también hay que tener en cuenta que en su primera temporada y Romano ya va por la segunda entonces tenemos esas pequeñas dificultades bueno, la etapa de hoy son 184 kilómetros, supongo que cambiará la manera de gastarse el corredor espero que me dejen escaparme, hay varios puertos de cuarta y tercera categoría, sobre todo en la parte final ya veremos, nuestra función principal la vamos a ver ahora mismo es de hombre libre, a ver si nos dejan escaparnos y subimos a puntos o en la puntuación Sub, Bantam y Giraud son los principales favoritos y los demás pues haberlas venido esta vez no haré desde el principio, porque son 184 kilómetros y me puede salir un vídeo de esos 20 minutos y hay veces que no se que decir en 20 minutos, básicamente entonces serán 180, los 90 por aquí, 45, si, los últimos kilómetros para la subida del puerto este de tercera categoría bueno, 36 kilómetros, acabamos de subir el puerto de tercera categoría no hemos hecho mucho si escapado un compañero nuestro que va en el grupito de tres nosotros estamos por ahí detrás, lo hemos aguantado bien el puerto de de tercera categoría, tenía un repecho en la parte final del último kilómetro importante sobre el ocho y medio por ciento, los hemos puesto a todos tibios pero como se puede comprobar mi equipo sin comentarios así que aguantando aquí tenemos un más cinco que podríamos aprovechar pero este más cinco me lo acaban de dar hace nada así que hay que aguantarse un minuto, quedan 28 kilómetros todavía la distancia, vamos a poner a Romano Mostacic por aquí porque no quiero que se me canse tampoco en exceso que se tiene que tirar alguien que tiren velocidad del viento 64 nos hemos quedado 85 corredores en el pelotón así es que la cosa está un poco así así 23, 24 kilómetros sigue nuestro compañero en la parte final tiene 50 segundos y para los kilómetros que quedan la cosa se está poniendo se está poniendo fina, fina, fina fina Filipina estos dos están muertos Wilson y Slyner nosotros necesitamos situarnos bien otro más que cae ya sólo queda uno en la parte del final va a pillar a nuestro compañero 18 kilómetros este que es Vandome habrá que ponerse detrás de Vandome ahora cuando nos habiliten ya debería estar habilitado Bantome Senesal también sería bueno ponerse detrás de él bueno vamos a ponernos detrás del líder o del mayo blanco Boldin, ahí está Cardis quedan 13 kilómetros todavía para la línea de meta el Bantome este es el que yo creo que va 75-74 porque el Senesal tiene 72-76 bueno también puede ser que nos dé alguna alegría estamos ahí con la caña de pescar porque a lo mejor resulta que podemos pescar alguna cosa vamos a ponernos ya aquí quedan 8 kilómetros estamos ahí voy a hacer una tontunada vamos a hacer la tontunada del día ah bueno que está todavía escapado el Meloncio aquel de allá y ahí hemos hecho la tontunada del día vamos a ver si los pillamos no creo que los pillemos bueno a uno sí que le vamos a pillar venga venga que le pillamos le vamos a pillar en el último kilómetro impresionante Romano Mostachic y venga tío dale dale venga Romano venga Romano Romano digo Romano griego 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 como los yogures venga griego sí 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 señor lo hemos hecho la tontunada del día impresionante impresionante si seguimos estando tan lentos nos van a pillar muy bien Mostachic griego Mostachic es que ese más 5 había que aprovecharlo muy bueno muy bueno es que lo he visto lo he visto es un retardo que han tenido hay que la duda y cuanto llega la duda pues ahí le damos menudo sprint nos hemos marcado le hemos pillado porque yo creía que no le pillábamos en los últimos metros tiene que sentar eso de mal que ni te cuento muy bueno muy bueno increíble ahí está la victoria llega ahí Mostachic increíble se ha quedado reventado el pobre corredor y ahí llega Romano levantando los brazos y luego pues el resto del pelotón que nos ha venido que al pelo muy bien Romano digo Romano griego ya estamos con Romano es que el hermanísimo es que me confundo me confundo cuando lo hacen también me confundo con el otro son gemelos por si alguien tiene alguna duda griego Mostachic primero no hemos picado tiempo podríamos haber picado algún segundito y seguimos a 8.34 en la general vamos a ver lo que nos dan nos da primera victoria en continental 30 puntos primera vez que estuvo entre los 3 primeros otros 25 otros 20 por los 5 primeros y otros 15 por los 10 primeros o sea brutal bonificación 90 puntos ahí a mitad de tabla que nos hemos metido muy buena la carrera que ha hecho griego y vamos a la segunda etapa menudo carrerón que nos hemos marcado la subida la hemos hecho muy bien que hemos dejado a la mitad la gente un poco para allá la subida al puerto ese de tercera categoría bueno y ahora estamos en la siguiente etapa 156 kilómetros más cortita no tiene ninguna cosa rara un puerto cuarta categoría mitad de etapa pues aquí haremos alguna cosa porque encima tenemos ritmo bueno y en vigor estamos en excelente así que yo creo que que si no se nos escapa alguien porque últimamente el calmená calmejane se nos salta antes que nosotros entonces no podemos hacer el salto para no fastidiarle pero la siguiente haremos ahí un salto y por ir escapado nos irán dando y si no pues esperamos al final no creo que tengamos otro más 5 como hoy bueno pues eso ha sido todo fenomenal un triunfo hay una victoria muy bien muy bien griego mostachi nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau